el loco filomeno caía la tarde sobre la roca solitaria desde cuya cima se dominaba el poblado filomeno sentado meditaba él ya era un viejo 80 años de vida eran muchos a juicio de los nuevos amos de la aldea sus manos eran fuertes manos de hombre de mar que sabía arrojar el arpón con puntería certera y aferrarse al timón en medio de la fuerza de la tempestad más terrible pero tenía 80 años y el progreso con su poder de organización metódica inhumana y violenta lo rechazó de plano filomeno estaba resignado pasivo espectador de la transformación social que sufrió su poblado se refugió más y más en sí mismo en su pasado en su dolor y en su tierno cariño por juan manuel su muchacho al evocarlo su piel rugosa se encogía como queriendo evitar que algo escurriera de aquella mirada triste y llena de nostalgia cuando empezó aquello hacía apenas tres años quizás tres siglos era juan manuel un joven fuerte de mirada franca que irradiaba simpatía y gustaba del mar y del aire libre desnudo el torso el cuchillo al cinto la melena jugaba con la brisa echaba y recogía las redes gozando con el vaivén sensual de la barcaza era dueño de todo y sobre todo era su propio dueño hoy era el presidente de la cooperativa aprendió a desconfiar a fingir a anteponer el interés a la amistad y a aprovecharse de la necesidad del hombre porque el progreso se nutre con dinero y el dinero se tenía cuña con el sudor del pobre tenía coche casas máquinas máquinas para hacer música números letras y retratos filomeno no pudo evitar que un suspiro cansado brotara de su pecho paga bien el progreso a las almas que le sirven se decía el mar bebía lentamente la última luz del día mientras los pescadores en la playa preparaban sus trevejos lo hacían con prisa con movimientos automáticos como si estuvieran contrariados de rato en rato se escuchaba un grito y una voz de mujer los niños de brazos lloraban y contestaban presurosas ladraban los perros pero en los hombres se adivinaba un no sé qué había descontento sobre la mar se balanceaban perezosa las modernas embarcaciones con sus costosos equipos de radar tranquilas y hermosas con la espléndida gracia de sus líneas retando al infinito eran bellas y eficientes en la pesca se había descartado definitivamente la suerte y sólo contaba la técnica y la pericia la pesquera dejaba buen dinero si el progreso era bueno se decía filomeno filomeno tendió su mirada triste sobre el poblado en calma como había cambiado todo un día llegó el dinero al puerto prodigándose bondadosamente repartiendo halagos en tanto que sus compañeras inseparables la ambición la codicia y la soberbia esclavizaban a aquellas gentes sencillas para levantar con su trabajo los templos del progreso ya no había chozas el banco construyó una unidad habitacional y una escuela grande y funcional también una clínica en la que se vacunaban a los niños y se les atendía en sus catarros y diarreas a las madres se les enseñaba higiene y la mortalidad infantil era casi nula a cambio de la selección natural quedaba unos cuantos ejemplares sanos y fuertes la medicina trajo montones de chicos pálidos y enclenques se formó la cooperativa y se terminó el libre comercio la empacadora compraba todo el pescado de la cooperativa y la cooperativa vendía cuánto se necesitaba las mujeres lavaban en máquinas adornaban sus casas con flores de plástico y gastaban su tiempo frente a un cajón de plástico cuadrado que vomitaba sin descanso imágenes y voces el poblado tenía más de lo que necesitaba sí el progreso era bueno filomeno se puso de pie a sus plantas el mar gemía revolviéndose impotente en su lecho en su afán de devorar la tierra en el cielo los primeros luceros asomaban indiferentes y en el muelle las embarcaciones listas pronto no serían más que puntos luminosos en el crespón oscuro de la noche él era un viejo loco los chicos lo gritaban y los jóvenes hacían chistes con su demencia su silueta sobre la roca solitaria él lo sabía era observado con desagrado y miedo cual si temieran que con la sola fuerza de su locura pudiera un día aprisionar los vientos para echarlos como dios vengador sobre la aldea pecadora una risita seca endureció su rostro él era un loco porque no podía olvidar aquel feliz ayer en el que sentados juntos aquella misma roca solitaria todos los hombres de la aldea comentaban entre risa los incidentes del día el humo de la leña envolvía la tarde mientras asaban las mujeres el pescado y ahuyentaban los chicos apedradas a los perros golosos silbidos y bromas juegos y cantos a la luz de la luna serenatas y el arrullo del mar el amor al amanecer mucho antes de salido el sol ya marchaban camino al mercado las hartas de pescado y los cajones de salazón o de asadura también los frescos ramos de cilantro pasote y perejil y los brotes de aceite de coco la industria familiar la carcachita del tuerto jose roncaba y tosía llevando a brinquito su cargamento de esperanza eran pobres pero felices ahora la cooperativa tenía un flamante camión y varias unidades de congelación la gente no reía pero tenía dinero en vez de la sana alegría de la naturaleza amiga contaban con la alegría ficticia del alcohol y las máquinas se reía filomeno los eternos pervertidores del orden natural de las cosas se habían adueñado de la aldea y sólo él el loco filomeno lo sabía filomeno se estremeció sin duda era el frío bajó al fin del peñasco y con paso cancino se dirigió a su casa por la angosta vereda iba arrastrando sin potencia su cansancio de siglos porque a siglos que el hombre lucha contra el poder del hombre el loco el loco allá va el loco gritaba la chiquillería acallando las palabras violentas de las disputas que noche a noche se verificaban en el local de la cooperativa los fondos juan manuel la empacadora las exigencias de los pescadores algo andaba mal él lo sabía la atención acumulada estallaría al fin y el dinero mostraría su otra cara dura inflexible cruel aplastando a muchos para enseñorearse sobre la condición humana él lo sabía sólo él el viejo loco que nada podía hacer y rompió a reír su risa resonó en sus oídos como un eco agorero de desgracia y aligeró el paso tratando de huir de aquellos pensamientos que lo devoraban de aquellas visiones que lo perseguían de aquella angustia que le traspasaba el alma pensando en juan manuel su muchacho y al evocar la figura querida su piel rugosa se encogía como queriendo cubrir púdicamente el llanto que escurría de los ojos siempre tristes de filomeno el loco en el trato del 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 tomecito Gracias por ver el video.